Buenas Loco Ángelo, Loquito Rodo, bonito coma corazón, para mi compadre Loquito Rodo, nuestro administrador de nuestra página con mucho cariño, el saludo también para nuestros amigos, para González, para Luisito, Loco Ángelo, llegó el cariño Loco, cuando Loco llega, Loco revienta la cantina señores, claro que si toda la vida Loquito. Bienvenidos amigos, aquí les hablan conmigo, en mi cantor, ¡Pasarío! ¡Pasarío, jornada y la cuima, cuima! ¡Ey! ¡Hola! ¡Un poquito, guña, rico, picante! ¡Para mi hermano Orlando! ¡Para mi calcita rica! ¡Pasarío, la zona es frío, bueno, sí, sí! ¡Pasarío! ¡Pasarío, el saludo! ¡Pasarío, el saludo! ¡Para mi hermano Orlando! ¡Que aquí está las calles, señores! ¡Que, que, que! ¡Pasarío, el saludo! Chica sufrido Chica sufrido Chica sufrido Yo no soy el número uno Y reyes y reyes Soy un cantante del pueblo para el pueblo Porque mi música y mi voz es el pueblo Chica sufrido Chica sufrido Chica sufrido Chica sufrido Chica sufrido Chica sufrido Angélica, semejante a Guaraguara, yo le doy a tu marido, JJ Valle. Oye, negro, Freddy, y la gente en Piura. Ángel, mi vieja, el hijo de algo, mis hijos, Camito Sargento, ¿Dónde está en la vencita? Está mi bebé. Para mi pequeña Yolanda, el amor de la gente en Piura, aquí estamos conmigo, señorita. Caída, 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 mumbia peruana, música del juego, papacho, carapa. Oye, acérdense los botelleros, por favor, a recoger todos los demás vacíos. Oye, la botella vacía, por favor. Señoras y señores.